Primero, contarte que me encanta dar este testimonio, contar mi experiencia básicamente justo cercano al Día de la Madre, porque las mamás que atravesamos por esto sin duda vivimos la maternidad y este día de un modo diferente. Obviamente no tenemos a nuestros hijos y bueno, la idea era contar un poquito sobre también cómo llegamos hasta acá y la idea es transmitir de todos modos algo positivo y que se puede, que es la idea, ¿no? Porque a pesar de todo lo que nos pasó, seguimos en el camino. ¿Vos comenzaste con la búsqueda de la maternidad hace cuánto tiempo? Hace cinco años aproximadamente. ¿Y en esta búsqueda qué pasó? Bueno, en esta búsqueda pasó de todo. Bueno, primero decirte que nosotros hacemos tratamientos de fertilidad de alta complejidad. Hay tratamientos de baja, de alta, según el diagnóstico de cada persona o de cada pareja. Por nuestra cuestión fuimos directamente a alta. Y es un camino que hay que recorrer, que primero hay que aceptar y que me gusta contar porque en su momento, como te comentaba antes, cuando yo empecé, me sentí muy sola, básicamente. Me sentí muy sola, me faltaba muchísima información. Para mí era todo totalmente nuevo y no tenía en quién apoyarme, por decirlo de una manera. Surgen un montón de dudas y fue muy loco después, al ir transcurriendo el tiempo y avanzando con el tratamiento, enterarme de que había muchas personas cercanas a mí, familiares, hasta incluso personas muy cercanas que también estaban atravesando por lo mismo. Y quizás por esta cuestión a veces interna de no contarlo o de no querer decir, nos estábamos impidiendo ayudarnos. ¿Y por qué crees que no se cuenta? Creo porque es algo muy íntimo, porque el tema de decir que uno quizás tiene un diagnóstico de infertilidad puede ser fuerte, porque la idea de tener un hijo de embarazo muchas veces está muy asociado a que sea de forma natural y que, bueno, hoy en día hay muchísimas personas que no pueden de esa manera o que tienen algún diagnóstico o alguna cuestión que los lleva a algún tratamiento. Así que creo que es algo muy íntimo que en principio hay que aceptarlo. Y una vez que uno lo acepta, creo que ya se puede contar. Es un proceso. Cuando te enterabas de que personas muy cercanas estaban también en esta búsqueda o se encontraban en el centro de fertilidad asistida, las primeras preguntas eran ¿cuáles? De todo, qué decirte. Hay un montón de cuestiones médicas que te hablan que la verdad es que muchas veces al principio no entendemos. Lo que pasa con el tema de los tratamientos de alta complejidad es que sabes todo el proceso desde el día uno. O sea, cuando una mujer se entera que está embarazada seguramente se entera de forma espontánea, natural y se entera a las dos o tres semanas de que está embarazada o al mes. Bueno, acá sabes paso a paso desde el día uno todo lo que va pasando en el proceso. Eso te genera una ansiedad terrible desde, bueno, hay términos muy técnicos por ahí, pero lo que es embriones y demás, todo te vas enterando paso a paso. Cómo va evolucionando, si está funcionando, si no. La espera hasta luego saber si estás embarazada o no. Los síntomas que la mujer tiene, que ahí es cuando más por ahí empatizamos con otras pacientes porque a vos te pasa lo mismo, te pasó esto. ¿Cuál es tu diagnóstico? Entonces hay toda una cuestión de, es un mundo nuevo. Y siempre, por eso digo que con otra persona que está pasando lo mismo es mucho más fácil apoyarse o entender en lo que estamos transitando. Me imagino que comenzás a hablar primero con, no sé, o con un, obviamente alguna amiga muy cercana o con algún familiar muy cercano. Y te pasaba que te cuestionen, que te digan, ¿estás segura? Digamos, ¿hay una mirada del otro que está un poco desconfiada de lo que vos estás con la certeza de que en algún momento va a llegar? Inicialmente no, porque bueno, cuando creo que se siente del otro lado que el deseo es tan fuerte, no. Pero sí me ha pasado con el tiempo, quizás cuando a veces algún tratamiento falla o no se logra, la frase de relajate, ya va a llegar, cuando estés menos estresada, esas cuestiones sí que a veces, no digo que no influyan, pero cuando uno está luchando mucho para lograr ese objetivo, a veces duele un poco. Así que, bueno, igual entiendo que lo que quieren es a veces contenerte o animarte, pero bueno, esas frases sí las he escuchado. ¿Y qué es lo que pasa cuando ese embarazo no llega? Cuando ese tratamiento que costó tanto, que se puso todo el corazón y las expectativas en que se dé, lamentablemente no prospera. Y bueno, es un momento muy duro. Es un momento muy duro porque el tratamiento es largo, requiere de mucha medicación, es bastante invasivo para la mujer. Digo, para la mujer el hombre también participa, no es que no, pero la mujer tiene que hacerse muchísimos estudios. En nuestro caso, que vivimos en San Carlos, que no tenemos un centro cerca, en nuestro caso hacemos todos los tratamientos en Rosario. requiere de viajar, requiere de dejar el día laboral, o sea, de tomarte ese día, de estudios, de muchas inyecciones, de todo un proceso. Y cuando no llega, es un golpe duro. Es un golpe duro y también digerirlo, en muchas veces ni siquiera saber por qué, porque a veces está todo perfecto y de la misma forma no funciona. O quizás a veces cuando hay menor expectativa funciona. Es como que lo primero que me dijeron cuando fui es, esto no es matemática, dos más dos no es cuatro y puede fallar, es la realidad. ¿Hay que esperar mucho tiempo entre un tratamiento que no se da y otro que comienza? Sí, generalmente son tres meses. También hay una cuestión que vale aclarar que tenemos una ley de fertilidad, que hace algunos años atrás no estaba. Eso significa que las obras sociales se tienen que hacer responsables de los tratamientos. Exacto, sí, sí. Cuando hay un diagnóstico en la persona o en la pareja, se tiene que hacer cargo. La cobertura es al 100%, así que eso también está bueno decirlo. Y sí, se espera tres meses entre un tratamiento y el otro mínimamente, por una cuestión también de recuperación del cuerpo y demás. Obviamente que después la persona decide si espera más o no. Hay que tener una evaluación médica para el tratamiento, no es que se lo dan a cualquier persona. No, exacto. Bueno, en realidad para cualquier pareja o persona que esté en búsqueda, generalmente se espera un año en lo que es búsqueda natural y si eso no sucede, se deriva a algún médico de fertilidad. Hay una serie de estudios como básicos que ya le hacen a la pareja y si algo ahí resulta dentro de lo que es infertilidad es cuando el profesional te deriva a un tratamiento de baja o de alta complejidad y ahí es donde recién la obra social evalúa todo y lo autoriza. Pero sí, requiere de varios pasos y no es inmediato, digamos. Se cruza por la cabeza, me imagino, muchas inseguridades a veces en este camino. La esperanza abrigada constantemente de que se va a dar, de que ya va a llegar, de que va a ser positivo en algún momento, pero también uno mira que puede ser que la historia no se dé. Digo, hay contención dentro de estas firmas que hacen fertilización asistida, hay apoyos psicológicos para tal situación, ¿cómo se convive con esa situación? Bueno, esto es algo que me encanta decir porque lo primero que le diría a alguien que está por empezar es que busque en la clínica donde vaya esa empatía y esa contención de parte del profesional que lo va a atender y desde ahí parte todo. Porque si no la tenés, que me pasó en mi primera experiencia que fue muy mala y luego ya tuve una mejor experiencia, es muy duro de atravesar. Es muy duro que, no sé, ejemplo, te traten como un número, que no tengan en cuenta todo lo que es emocional que atravesas en ese momento, que a la mujer encima con toda la carga hormonal y demás, estás mucho más a flor de piel. Así que partiendo de ahí, después los centros tienen generalmente un acompañamiento y después si no aparte, que en mi caso es lo que hice, es buscar alguna especie de terapia o de sesión como para poder abordarlo más profundamente. Para mí, en mi caso, es fundamental y más cuando, como vos comentás, el camino se hace un poco largo. Bueno, te exponés de alguna manera a que seguramente muchas chicas te vengan a preguntar, María, bueno, dónde, cuándo, cómo, cómo arrancaste, nosotros probamos, no llega, cuáles son los pasos, rompemos esa barrera con un profesional médico o con alguien que ya hizo el tratamiento y le preguntamos a él. No, yo en mi caso no tendría ningún problema en que alguien me pregunte, es más, la idea es justamente visibilizar este tema y que somos muchas las que lo estamos transitando. Obviamente que nos podemos apoyar y que puede haber preguntas en que nos saquemos dudas, miedos, nos comentemos. El profesional, cada caso es distinto, eso es lo que hay que aclarar también, no porque me haya pasado a mí de una manera, a la otra persona le va a pasar también. Hay dudas que solo las va a poder responder el profesional, pero sin duda que nos podemos ayudar y eso me parece buenísimo. ¿Hay un porcentaje establecido o se sabe un porcentaje del 100% de las parejas que van a tratamientos logran quedar embarazados? ¿Cuánto? La verdad es que no sabría decírtelo el porcentaje. Yo en la clínica en la que voy, que uno termina haciendo contacto con muchas personas, obviamente que muchas lo han logrado, pero no siempre al primer intento. Y bueno, y también como vos decís, hay casos en que no, hay casos en que uno por decisión propia también decide frenar, que eso también hay que respetarse los tiempos y lo que cada uno sienta. La última, vos sos mamá, tus mellicitos son, fueron... Gemelas. Gemelas, ¿fallecieron a los 6 meses? Estábamos de 6 meses de embarazo y nacieron prematuras y sí, fallecieron al nacer. Esa situación es un dolor que desgarra, digamos, es el umbral del dolor de cualquier ser humano, creo. Y el mayor temor que tenemos todos los que somos papás. Te preguntan, María, vos pasaste por esta situación tan traumática, ¿por qué nuevamente? ¿Por qué intentas nuevamente? Sí, había personas que me lo preguntaron al principio, pero también había muchas personas que conociéndome sabían que lo iba a volver a intentar. Es un momento muy duro, sin duda, que te marca para toda la vida. Es más, como te decía, las personas que vivimos estas pérdidas, vivimos los días de la madre de una forma distinta. Pero lo somos, eso es lo que quiero... Lo somos porque también hay una cuestión de ahí, ¿no? De, bueno, a ver, vamos a la realidad. Lo físico, el hijo, ¿qué estamos acostumbrados a ver? A un papá con su hijo o a una mamá con su hijo. Bueno, acá no los tenemos presentes físicamente, entonces a veces se tiende a, cuando llega el Día de la Madre, a esas personas no decirles nada. Que lo entiendo también porque es rara la situación. Pero lo somos y estamos muy orgullosos de eso. Y creo que es tanto el amor que se siente a querer formar una familia y demás, que si uno sana internamente, lo vuelve a intentar. Que es mi caso y lo seguiré intentando. Muy bien. Hace algún tiempo leíamos un saludo para el Día de la Madre y decía para las mamás biológicas, las del corazón, las que en realidad cuidan y ocupan ese rol. Y terminaba diciendo, y feliz día también para quienes lo intentan. No es menor. No, no es menor y como decimos somos, en mi caso tuve mis hijas, pero quienes lo están intentando son mamás en construcción, por decirlo de una manera. Así que, obviamente que este día también va a ser para ellas.